Tiquiquiqui pa' caraje tonto Suena el corazón cuando pasas tú Tiquiquiqui pa' caraje tonto Ahí te ve, qué sabrosura Eres una dulce ilusión Flor de la calle Color que brilla, me intoxica Tus miradas sensuales Me enganchan a mí, engañadoras No me puedo alejar de ti Tiquiqui pa' caraje tonto Suena el corazón cuando pasas tú Tiquiqui pa' caraje tonto Ahí te ve, qué sabrosura Tiquiqui pa' caraje tonto En el verano me agarra este delirio Tiquiquiqui pa' caraje tonto Linda se ve calentura Lo que ella me inspira Es pasión, es calentura Me calienta la sangre Por Dios, por Dios Pero me parece Que si la acerco pa' caraje tonto Me dará su espalda Con mi pena, con mi pena Con mi pena me voy a quedar Tiquiqui pa' caraje tonto Suena el corazón cuando pasas tú Tiquiqui pa' caraje tonto Ahí te ve, qué sabrosura Tiquiqui pa' caraje tonto En el verano me agarra este delirio Tiquiqui pa' caraje tonto Linda se ve calentura Tiquiqui pa' caraje tonto Linda se ve, qué sabrosura 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 Tentación que no muere